I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy Minino y hoy os traigo un nuevo truco en el mapa de Deep Rise tanto para Xbox como para PS3 En esta ocasión estaba acompañado del gran CS609 y bueno, ahí podéis ver su cámara simplemente nos tendremos que colocar en el borde del ascensor cuando la máquina no esté y saltar, vale, muchas veces hasta que nos ponga pulsa X para volver a saltar entonces nos quedaremos entre las dos plantas tenéis cuidado de no quedarse muy al borde por el lado del ascensor un poquito más a la izquierda como podéis ver aquí, vale, que aquí ya el ascensor no nos joderá y bueno, ahora veréis mi perspectiva y nada, simplemente aquí creamos un bug, los zombies no nos atacan se quedan bugueados por todo el mapa y bueno, es un buen truco, muy fácil a la que le coges el truquillo y bueno, este truco sirve para cuando tengamos que irnos a cenar o lo que sea pues se queda ahí el muñeco y ya está ya no nos matan, como veis no hay barreras de la muerte y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado comentad, like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!